Hola amigos de DIN TV, hoy estamos con dos integrantes del cuerpo técnico del plantel profesional femenino de esta familia poderosa, Camilo Noreña y Anderson Quiñones, bienvenidos a este espacio que vamos a hablar un poquito de esa vida que venía desde antes de que llegaran al Deportivo Independiente Medellín, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Muchas gracias, bueno, nos conocimos en la Universidad de Antioquia, estudiando el programa de entrenamiento deportivo. ¿Cómo fue ese primer contacto entre ustedes dos? ¿De una se hicieron amigos? ¿No? Sí, yo recuerdo que teníamos un grupo de amigos, jugábamos y enfrentábamos a los de educación física, era entrenamiento, educación física y empezamos a entrar con una muy buena relación entre varios, entre ellos estaba pues Anderson y aún conservamos la amistad con varios de ellos. ¿Cómo se encaminaron ustedes dos hacia el fútbol? Pues porque podrían haberse ido por cualquier otro deporte, ¿por qué fútbol y no otro? Bueno, pues en mi caso pues porque de niño lo practiqué, de niño lo jugué, el ejemplo pues en mi casa pues mis tíos, mi papá y tengo una familia muy futbolera, entonces pensé eso en la vida, nace algo relacionado al fútbol. La verdad intenté jugar, pero fui pues en un lugar frustrado pues porque no había nivel profesional, creo que lo hacía bien, pero no fue lo suficientemente bueno mi recorrido pues como para llegar pues donde quería. Y a raíz de eso pues un día yo jugaba la primera vez la liga antioqueña y un amigo que me pusiera las pibras de estudiar. Yo compré el pin pues como por darles gusto a ella y toda la oportunidad que pasé. Y empezando la carrera un maestro, le agradezco mucho en la vida al doctor Gustavo Ramón Suárez, yo me acuerdo que la inducción es lo que no nos quedaba tiempo para estudiar y jugar, o jugábamos o estudiábamos. Y pues yo me llené de mucho miedo y dije que me da cara suya y que si no llegué jugando, que tenía que llegar en la raya dirigiendo, estando en el propósito de mi equipo y pues afortunadamente en mi caso el fútbol es por tradición, pues por herencia y pues por gusto, pues porque la verdad no me veía nada, haciendo nada diferente en la vida. Camilo, ¿cómo fue de llegar al fútbol? Sí, en mi caso también igual de una familia muy futbolera, siempre el gusto por el fútbol. Yo aparte de que me gustaba jugar y competía con el pueblo, yo soy de un pueblo de Don Matías, aparte de eso siempre quise inclinarme mucho por el lado del periodismo deportivo. Yo era enfermo de escuchar Radio AM, escuchaba todos los programas deportivos y yo sabía que en la vida algún día iba a trabajar con el fútbol. Entonces yo después de salir del colegio hice una técnica en gestión administrativa y trabajaba en Altina, pero eso no era lo mío, estaba en una oficina, no, compré el fin también de la Universidad de Antioquia y ahí llegué pues al programa de entrenamiento deportivo, ya que lo del periodismo pues era como más un hobby que tuve en algún tiempo, pero sí desde la dirección técnica quise dedicarme al deporte y aquí estamos gracias a Dios. Desde muy tiempo en la universidad empecé a trabajar, entonces también llevo cierto recorrido en fútbol y fútbol femenino también. Entonces, eso es como la historia de eso, pero desde mi fútbol era la familia, de los que competíamos intercolegiados, escolares, departamentales, aparte que viajábamos cada ocho días a la ciudad a jugar los torneos de acá, Liga Antioqueña, Liga Envigado, es decir, toda la vida muy enseñada por la educación. Curiosamente llegan los dos a la Universidad de Antioquia y estudian juntos. ¿Qué recuerdos tienen de esa época de estudiantes? Pues bueno, vean, yo entré en el 2010, pero nosotros éramos la segunda, porque yo creo que la primera, pero fueron tan muy poquitos, entonces nos juntamos en algunas materias y como éramos los primeros, entonces veamos materia juntos y nos volvimos muy amigos nosotros y muchos veces que aún compartimos, dedicamos, no solamente el tiempo a la Conequina, también a los que nos dedican más, de cualquier cosa, somos un grupo de amigos de la vida. Entonces, inicialmente en la Universidad nos juntamos para jugar, en su rancho nosotros íbamos jugar y jugar y estudiamos escuelas parciales y fue una época muy difícil, pues, de estudiante, pero muy bonita, pues, por ejemplo, en ese tiempo, uno se daba en la sesión terminal, en la sesión Caribe, en la terminal del norte, y tenía dos opciones, o se subía en un colectivo que valía mil pesos, o dos mil, ¿cuántos? Mil, 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 valía mil, ¿cuánto es? Sí, dos mil, diez, o se subía caminando, ¿cierto? Y nosotros muchas veces nos íbamos caminando para poder tomarnos algo o comernos algo o apostar en el apuntado, y nos tocaba vernos caminando, entonces, eso es lo que más recordaba, porque no éramos solo nosotros, éramos varios, pues, entonces, pues, en ese momento, pues, a uno sí le tocaba desbordarse mucho, pues, pero ahorita uno se acuerda y se ríe, porque, por ejemplo, eran el parche de pilsen, pues, de una universidad allá afuera, y yo más creo que bajábamos al medio día a empezar a tomar cerveza y a bailar, y a jugar cartas, y la cerveza nos acaba a las tres de la tarde, y nos tocaba llenarla de agua, por poder llegar ahí, que no nos las caras de... Y a veces sentados, y a veces nos acordamos mucho cuando nos reunimos. ¿El profe Camilo, de qué se acuerda de ese tipo? No, lo que pasa es que es imposible recordar las caminadas, las caminadas en ese sol que nos tocaba, salíamos a veces contentos, a veces rajando de algún profesor, porque parcial, que estaba muy duro, que estaba muy bacano, porque teníamos el tiempo de compartir, está por fuera de lo académico, en esa caminadita, está... y también que eran muchas las caminadas, muchas, muchas. También recuerdo que montamos una oficina en el bloque de nutrición, ahí nos manteníamos siempre, eso, nosotros estábamos en una ocasión física, pero había un bloquecito por ahí a un lado, entonces ahí nos sentábamos todos, ahí almorzábamos, llevábamos la coca pues de cada uno de la casa, entonces fue un tiempo, una época muy bonita, una época muy bonita, y sí, al principio era todo juego, íbamos y jugábamos ahí en la cancha, voleibol, jugábamos pues obviamente fútbol, fútbol sala, llegamos hasta ponernos a jugar tenis, tenis de campo ahí con algunos compañeros, pero ya después cuando fuimos ya creciendo, y se fue poniendo más dura la cosa, ya era mucho, había que estudiar, y ya hablábamos como de otro tipo de cosas, pero igual se disfrutó mucho toda esa experiencia, toda universitaria, y el destino también nos llevó a trabajar juntos en algún momento. Bueno, ustedes ya me contaron por qué fútbol, pero ahora, ¿por qué fútbol femenino? ¿Cómo llegan ustedes al fútbol femenino? ¿Fue al tiempo también? ¿O fue primero uno, luego el otro? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que yo llegué mucho antes al fútbol femenino, yo, estando, no recuerdo si tercero o cuarto semestre de la universidad, yo conocí a un compañero en el mundial sub-20, fuimos voluntarios en ese mundial, y él era entrenador, entonces me llamó un día, que si podía hacer un reemplazo en un colegio, y llegué a hacer un reemplazo con niñas, entonces el hombre nos llegó, a las dos de la tarde, un sábado nos llegó, y hay un grupo de niñas, unas niñas casi que de la misma edad mía, que supuestamente entraba en fútbol, y yo dije, no, yo no, a mí rompe con niñas, entonces yo, no, yo ya soy como muy, no, esas niñas, no, pues esas son casi de la edad mía, pero resulta que me tocó coger ese grupito, y les gustó, entonces el dueño del club me dijo para que amé trabajando con ese grupo, y desde ahí, pero aproximadamente el año creo que 2011, o 2012, que yo empecé con un grupo en el Consejo de Medellín, el Colegio Consejo de Medellín, entonces empecé con fútbol femenino, y todo ese tiempo, hasta ese momento, he tenido grupos de niñas, competíamos en la Copa Nosotras, los intercolegiados, todo el tiempo con el mismo proceso, en el Club Molino Viejo, en las elecciones Medellín de fútbol femenino, con el profe Álvaro Restrepo, que ahí fue donde yo lo conocí, y ya en este momento, entonces ya llevo un buen rato con el fútbol femenino, pero así empecé, inesperado, pero empecé así, de esa manera. Bueno, no, yo arranqué porque la universidad tenía una beca, pues, de la alcaldía, que decía que había que pagar un porcentaje con unas horas sociales, entonces una opción era ir como a las, a las juntas de acción comunal, o buscar proveedores a ver qué tal le dan a uno, entonces un amigo y yo buscamos a la encarga del bienestar, pues, de la sección de bienestar de ciencias agrarios, y dijimos, pues, que nosotros éramos de entrenamiento, y dije, ¿qué había que hacer para pagar las horas sociales? Y ella nos dijo, ah, si ya tiene, entonces a mí se me ocurrió, le decía, sacar el equipo de la facultad de acción agraria de entrenar fútbol, y ella me dijo, ah, si de una, hágale, entonces arrancamos, entrenamos los viernes a las 8 de la noche, ahí arranqué, después con mi tío, que mi tío siempre ha estado ligado al fútbol por allá en Doradal, entonces yo iba en vacaciones y entrenaba con el fútbol, entrenamos niños y niñas, bueno, todo eso me dio como la experiencia suficiente, o me preparó para el camino, porque después cuando me grabé en la universidad, me ofrecieron un empleo en el Culejo Mayor de Antioquia, para dirigir los equipos masculino y femenino, entonces eso me sirvió mucho, y ya después de eso, pues, ya me contacté el profesor Restrepo, y camino, y ya llegué acá a la situación. Listo, entonces hagamos como una recopilación de cómo llegaron aquí al Medellín, y cómo fue ese D, el compañero de la universidad está trabajando aquí, nos encontramos, ¿cómo fue eso? Bueno, yo, en el momento que el profe, pues, le da la oportunidad de ser el director técnico acá en Medellín, pues, yo ya trabajaba con él en el club Molino Viejo, y ayudaba con las selecciones Medellín, entonces algún día me llamó, que si me interesa la oportunidad de ser el asistente técnico, obviamente, pues, feliz en el momento de escuchar esa oportunidad, y, claro, de una, de una. Entonces, pudimos estar desde que el profe estaba, ya después con Anderson, pues, obviamente, yo a él ya lo conocía, y sé luego en trabajador que es, pues, luego en preparador físico, me preguntaron una opinión de, después del profe, bueno, conocer algún preparador físico, claro, profe, a ti que es un compañero, es muy bueno, y ya el profe se encargó, pues, de hablar con él, de hacer todo el acercamiento, y ya de esa manera estamos, pues, que no sé, pues, yo por lo menos nunca pensé llegar a trabajar con algún compañero de la universidad, pues, tan rápido, y más a este nivel, que gracias a Dios estamos, y se dio la oportunidad, pues, de estar acá en este que 100. ¿Cómo recibió Anderson la noticia de, es que te quieren en Medellín? Pues, fue sorpresivo, muy sorpresivo, porque yo lo seguía, pues, a ellos, pues, porque estaba él, y, pues, porque era en Medellín, entonces estaba un pendiente del equipo. Y, bueno, quizás suena, pues, como, como muy bonito, medílico, pero yo siempre le decía a mi esposa que yo iba a arrancar trabajando en Medellín, y ella me decía que, porque le decía, no, no sé, yo quiero traer en Medellín, y voy para Medellín, y en cada lugar que yo estaba, yo llegaba casi que despidándome, yo decía, yo llego acá, pero ya en esto me voy, yo no voy a ir para Medellín, pero nunca tenía nada en Medellín, nada, yo no conocía a nadie. Cuando el profesor Álvaro me llamó y me propone, pues, que si me gustaría, pues, yo le dije mismo que, claro, sí, qué hacer, sí. Y antes arranqué todo el proceso, con mucha ilusión, pero también, la verdad, con mucho temor, porque es Medellín, porque es profesional, porque las niñas son muy buenas. Yo lo recibí con mucha emoción, mucho agrado, pero también eso implica como una presión día a día de demostrar por qué querían traerme a tal equipo, pero inicialmente fue mucha alegría. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué significa para ustedes el estar en el cuerpo técnico del equipo femenino del Deportivo Independiente Medellín? No, para mí es un sueño. Es un sueño porque todos, en algún momento que nos gustó el fútbol, siempre quisimos llegar al fútbol profesional. Sé que en cualquier, de jugador, de entrenador, de preparado físico, de cualquier cosa, pero estar ahí y hacerlo con mucha responsabilidad, no solo llegar, tratar de uno llegar y poderse mantener. Entonces, es un sueño alcanzado estar en una institución tan grande, una institución que uno desde pequeñito, yo, por ejemplo, soy uno que siempre he sido muy afortunado de uniformes y yo, yo tener puesto un uniforme de estos para mí significa mucho y yo digo para mi familia también. Entonces, para mí es un sueño alcanzado y espero poderme mantener mucho tiempo y ya no ser inferior a esta gran oportunidad que la vida me brindó. Entonces, es un sueño. Pues para mí, otra vez, pues lo repito, es una alegría enorme pues porque es el sueño alcanzado de lo que uno planeó o se propuso desde la universidad, es estar donde no quiso, donde siempre quise estar. Me llena, la verdad, mucho ver a mi hijo que sale a la cancha con las niñas. Me enorgullece demasiado que mi mamá me sienta contenta o feliz de verme acá, de que mi papá también estaba feliz viéndome con esta camisa, de que mi abuelo puede sienta muy orgulloso de su nieto. Y en realidad, pues, es muy gratificante pues porque primero es un sueño que no tenía desde hace muchos años y segundo es una responsabilidad muy grande porque esta situación es muy grande y porque hay mucha gente detrás de nosotros que quiere ir a estar acá primero y segundo pues que nos sigue y espera que vemos lo mejor por esta institución. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad y pues la verdad es muy, muy bonito. Con la relación de ustedes con las jugadoras, obviamente me imagino que dentro del trabajo, dentro de lo que viven día a día, nace también un cariño pues hacia ellas. ¿Cómo es eso? Sí, claro. Yo ya tengo algunas las conocía de tiempo atrás que las habíamos, yo las había entrenado en Molino Viejo, a otras que las seguían constantemente porque las enfrentaba las enfrentaba como rivales y siempre me parecieron buenísimas y llegar a un punto donde ya tenerlas a todas ahí reunidas es una gran responsabilidad y entrenarlas a jugadoras tan buenas porque es que yo siempre las seguí desde que yo empecé a entrenar las tenía como referentes de mis jugadoras anteriores para que ellas se fijaran en ellas y algún día querer llegar a hacer lo que ellas estaban haciendo. Entonces, tenerlas a todas ahí era al principio como una responsabilidad grande. Pero considero yo pues que con cada una de ellas hay una muy buena relación, como decís, un cariño pues que ya uno las ve más que a mi propia familia porque mi familia vive en un pueblo mi papá, mi mamá me veo con ellas todos los días más que con mi propia familia. Entonces, se vuelven literal lo que dice todo el mundo siempre que es una segunda familia pero es realidad, es la realidad que es como la segunda familia que tenemos y por lo menos yo a todas las quiero mucho. Ojalá a ellas también me quieran mucho a mí pero a todas las quiero mucho por igual y estoy muy orgulloso de ver lo que mejoran cada día y que ojalá para el futuro de ellas les traiga cosas demasiado grandes y que podamos lograr muchísimo aquí en el Messi. Claro que sí ¿y Anderson? Pues yo creo que tengo una relación muy honesta con todas ellas que la verdad o compartimos todos los días tres, cuatro horas entonces uno aprende primero a conocerlas y segundo pues a quererlas entonces yo siento que es una pues una relación profesional y muy honesta entre todos. Bueno, familia poderosa ellos son Camilo Noreña y Anderson Quiñones integrantes del cuerpo técnico del plantel profesional femenino en el Deportivo Independiente Medellín. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y recuerden que este contenido fue posible gracias a WPLEG. Chao, chao.